Ay, yo tengo una vecina, no se para una pared, como es de madera fina, yo no sé qué voy a hacer. Se levanta pacitico, como si fuera a mear, y se asoma por la endiga, como que tiene algo acá. Y después que habla de mí, con esa lengua que espanta, viene y me regala masa frita, cachitanta. Y después que habla de mí, con esa lengua que espanta, viene y me regala masa frita, cachitanta. Mi vecina quien la ve, matalagando y haciendo creer. Hoy desde el malecón de Kiddo le damos la bienvenida a Zona Rosa. Nos encontramos hoy con un artista súper especial de acá en nuestra región pacífica. Él es Wilmar, más conocido como Colin. Hola Colin, bienvenido a Zona Rosa. Hola Maylin, hola a todos los televidentes y a todos los que siguen a Zona Rosa. Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Bueno, si tú te llamas Wilmar, ¿lo que te haces llamar? ¿Cuál es? Bueno, eso fue una historia bastante larga De parte de algún personaje que me quiso mucho cuando era chiquito Me cuenta mi mamá que el señor le decían Colin y yo era muy pegado a él Y quedaron diciendo a mí Colin Y una curiosidad, o sea, sabiendo que estamos en un mundo donde en la actualidad Todo el mundo gusta como para pegarse en la música, ya sea con la balada, con el reggaetón ¿Por qué tú escogiste como género la chirinía? Hombre, eso es una cosa tan evidente Porque yo estoy en el Chocuó, estoy en Quintó Donde todo lo que respiramos es chirinía Y vengo en una cuna de músicos Que eran mi ejemplo musical Y son músicos de chirinía Que en paz descansen algunos Y otros que aún viven Los cuales fueron mi espejo a seguir En la música Y otra cosa Porque es que soy negro Y por mis venas corre el tambor Y corre el calarinete Y todo lo que lleva el ambiente De la música del rubio del Pacífico ¿Y desde hace cuánto vienes con esto desde la chirinía? Más o menos de Hace unos Unos 25 años Que se yo Pero más o menos por ahí va Que desde muy chiquito Ya mis padres hacían bailes Mi papá hacía bailes Tradicionales Bailes de pellejo Bailes de ruido Bailes pesetero Que si quieren les cuento Que es un baile pesetero Donde empezaban a las 8 de la noche Un baile Y terminaba a las 7 de la mañana Del otro día Y obviamente Viviendo en la casa Donde hacían los bailes Toda la noche Escuchando Esta clase de música Que amo tanto Que es la chirinía Terminó gustándome tanto Que lo que quiero tanto De la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy te abuelto Ya ves Solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo Quererte Ya no te amo ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Entonces tu mayor referente Mi mayor referente Mi papá Mi tío En paz y descanse Y algunos músicos Que lo acompañaban a él En todos sus toques de música ¿Y a los cuantos años Te diste cuenta Que tenías talento para la música? Más o menos A los 13 años Un hermano mío El mayor Cachaco Walter Cachaco Martino Él hace los instrumentos La tambora Regulante El hombre Me escuchó Golpeando En un escaparate Acompañando una canción Porque era muy difícil Que nosotros Tuviéramos acceso A algún instrumento En esa época Era muy difícil Poder tener Una tambora Un regulante Y el de nuestro papá Lo respetábamos mucho No lo podíamos tocar Yo imitando Lo que escuchaba Él se dio cuenta Que yo Tenía más o menos Ritmo musical Y que tenía ganas Y que tenía Un poco de talento Para la música Acababan de armar Un grupo De talento En el jardín En el barrio jardín Y mi hermano Pues dio que Allá se necesitaban Unos percusionistas Y me invitó Inmediato Y llegué al jardín Y empecé Ya a tocar Ya en las fiestas De San Pacho Un amigo nuestro Dio Ney Valencia Gym Tuvo Un toque Lo contrataron Y le hacía falta A un músico Y yo tenía Como 13 años Y me llamó A que tocara Ya oficialmente En un recorrido De San Pacho Cosa que Me asustó muchísimo Tener que tocar Con personas ya grandes Que pensé Que iba a ser muy difícil Que no iba a poder Porque En ese tiempo La tambora Es un bombo Que se utiliza En la calle Un bombo de banda Este Era muy pesado Para mí Y para hacer Ese recorrido Al anillo Que son más o menos Unas Unas cinco horas Tocando Entonces siempre Me asustó muchísimo Y ahí me gané Mi primer sueldo Y por tocar Y me di cuenta Que era bueno Yo soy Un negrito contento Yo le doy mil gracias Por haberme dado Como vivición La dicha De haber nacido En el chocó Hacer música Guau ¿Y cuál fue la primera canción Que cantaste en público? La primera canción Que canto en público Es Matalagando Una canción De la maestra Eida Caiceo Que en paz descanse Una gran compositora Hermana De Miguel Ava Caiceo O hija creo Me estoy equivocando Pero sí Este Una canción De Eida Caiceo Este Muy impresionante Que era Matalagando Donde hablan De Esa canción Habla de De las personas Que hablan de ti ¿No podías Deleitar un poquito Con esa canción? Una canción Que habla De las personas Que hablan de ti Dicen Oiga Mírelo Cómo va caminando Mírelo Cómo va Y acá Por acá Te dicen Ay qué bonito eres Qué lindo eres No, no No la puede cantar Ay yo tengo Yo tengo una vecina No se para Una pared Como es de madera fina Yo no sé Qué voy a hacer Se levanta Pacitico Como si fuera A mear Y se asoma Por la endiga Como que tiene Algo acá Y después Que habla de mí Con esa lengua Que espanta Viene y me regala Más aprita Cachitanta Y después Que habla de mí Con esa lengua Que espanta Viene y me regala Más aprita Cachitanta Mi vecina Quién la ve Más talagando Y haciendo creer Oh súper También nos dimos cuenta Que eres La primera persona Que crea Un local Por decirlo así O un lugar Donde se reúnen Los artistas Que van O sea los artistas Acaso en Chirimía Se reúnen A hacer lo que les gusta Cierto Entonces El lugar se llama La Kumbancha ¿Por qué la Kumbancha? Ok La Kumbancha Porque La Kumbancha Es una reunión De músicos Y decidimos Decidimos Hacer la Kumbancha Porque Este Necesitamos Un sitio Para nosotros Los músicos Podernos reunir Y poder hacer Música Porque tú sabes Que en el año O en el tiempo Que somos músicos De pronto Algunos no tenemos La oportunidad De compartir Con otros Que de pronto Unos músicos Que de pronto Nosotros admiramos Demasiado Hay otros Que son inalcanzables Para nosotros Otros que son muy fáciles De poder Tener al lado Y un lugar Como La Kumbancha Nos une a todos Y permite Que podamos Intercambiar saberes Y permite Que podamos Convivir Y permite Que podamos Darle fuerza A este género musical Nuestro Como es La Chiriña Que tenemos El sueño De poder hacer Grande Me parece Que es una iniciativa Muy bonita De su parte No son todas Las personas Que quieran Porque nosotros Estamos Las que justamente Nos encontramos En un mundo Donde cada quien Quiere salir A su manera O sea No le preocupa A los demás Sino que le preocupa A solamente A uno mismo ¿Verdad? Entonces ahora Hablemos de tu música Tenemos entendido Que tienes música En tu canal De YouTube ¿Cómo las personas Consiguen tu música? Ok Nosotros Tenemos una agrupación Que se llama Son Bacoso Creada En el año De 1999 Cuando eran Con auxiliares Bachilleres Y como auxiliares Bachilleres Logramos entrar Y armar Una agrupación Dentro de la policía Para representar A la policía Y hacer música Porque estábamos buscando Pues en la forma De poder tener un grupo Que tuviera un apoyo De una entidad Y esa es una entidad Sin ánimo de lujo Pero nos apoyaba A través de lo que nos gusta Que es la música Logramos hacerlo Realidad Hicimos el grupo Donde Logramos hacer Un sueño realidad Que era hacer Una producción Musical Que en ese tiempo Era muy difícil Poder conseguirlo Una producción De 11 canciones Que le dieron vuelta Al Chocó A Colombia Y parte del mundo Entre esas canciones Está una canción Muy conocida Como es La Quita Marío Y quizás Esta generación De pronto La he escuchado Por ahí Porque es una canción Que lleva más de 20 años De ser grabada Y aún suena Una canción Del maestro Tifanio Marmolejo Y bueno Y ahí también Se despliega De esa canción Yo tuve participación En querer Mezclar Nuestra chirimía Con algo de reggaetón Con algo de rap Era lo que La nueva música La nueva ola musical Que se venía Avecinando Entonces Le metimos Esos nuevos golpes Ese modernismo Que fue muy aceptado Bienvenido Para toda La audiencia Para todo el público Que le gusta Pues este Este tipo de música Este Para hacer Para hacer eso Costó bastante Porque no muchos Creían En que podía Resultado Y sonó Entonces ahorita Pues Hacemos música Chirimía Y soñamos Con seguir Incursionando En cualquier ritmo Pero sin perder Nuestra esencia Nuestra esencia Música Musical No se puede perder Que lo principal Es la chirimía Dar realce A la chirimía Tratar de Hacer conocer La chirimía En el mundo Primero en el Chocó Porque los propios Aún no la llevamos En el frente No la mostramos Como que si fuera Lo que nos representara Y es lo que nos representa Es una chirimía Que pertenece Y la música Perdón Que nos pertenece Estoy un poco enregado Este Nos pertenece mucho Y sabemos Que si nosotros En este público querido Nos apoya Como debe ser Y nosotros mismos Como gremio Nos unimos Que podemos dar Un realce Que podemos Traspasar fronteras Y darnos a conocer En el mundo Armamos nuestro Canal de Youtube Tenemos nuestras Páginas Exacto Hablas de eso ¿Cómo te consiguen Las personas En su canal de Youtube? En el canal de Youtube Nos consiguen Como son Bacozo Chirimía La Kumbancha Yo soy Kumbancha En Instagram Wilmar Mena Paloyes Kumbancha También Y bueno Ahí en Youtube Pueden conseguir Un montón De contenido De nuestra música De la Chirimía Donde ustedes Pueden conocer Bastante De lo que es Nuestra música Ahorita Tenemos Ya Planeado Estamos Incursionando En algo De Chirimía Con algo De las mezclas De lo nuevo Que está sonando Acabamos de hacer Una nueva canción Que se llama Así fue en Chirimía Una canción Que tiene una letra Muy conocida por el mundo Una canción Muy conocida De Juan Gabriel Un mexicano Que Pues que Mucha gente La escucha Y cuando ahorita Que la hicimos Apenas suena La gente Se conecta Una vez con la ocasión Porque ya la conoce Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está En mis manos Pero es que no está En mis manos Me enamorado Me enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Y ya ahorita Seguimos a hacer Como Estas muchas canciones Sé que Va a ser más fácil Poder Llegar Y Y ser aceptado Con nuestro público querido Bueno mi gente Ya escucharon Él es Wilmar Nos conoció como Cual es la voz principal De Son Bacosó Y él ahorita Que hablaba De la nueva canción Que tiene Bueno vamos a terminar Esta sesión De Zona Rosa Y nos quedamos Con un poco De la nueva canción De Son Bacosó Ok no sin antes Decirles Que No se olviden En suscribirse En nuestro canal De YouTube De Son Bacosó Si vivían Con eso Nos dan una mano Para poderles mostrar Cada día Más nuestro contenido musical Este Esas canciones Que estamos haciendo Las hacemos con el ánimo De poderles De poderles mostrar Que la chirimia Se puede fusionar Con cualquier otro ritmo Sin perder nuestra esencia Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le dije que no Le he dicho que no Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Ser